Lutz, tenía muchas ganas de usar Cerberus, fíjense Cerberus Y... ¡Aaaaaaah! ¡Uy, cabrón! Mira, ay, al menos una baja, por favor Muy bien Oh, muy bien, dude Este güey viene aquí ¡Órale! Ok, me gusta que dispare así Me encanta que dispare así Mira, wow Oh, mira, ahí no gasté nada de amo ¡Qué pedo! ¡Hola, teammate! ¿Dónde estás? Ok, ok Muy bien ¡Timmate, necesito ayuda! ¡Changos, ya no tengo teammates! ¡Qué pedo! Bueno, a ver, es hora de usar esta madre ¡Órale! ¡Ya no tengo amo! ¡No manches! Así que, Granaduki ¡Muy bien! ¡Ah, se murió! ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Oh, rayos! ¡Muy bien, papu! ¡Dame esos orbes! ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay, güey! Es que se dispersan mucho ya después de mucha distancia Oh, muy bien Ah, rayos, quería ver si lo podía mover Pero no ¿Por aquí viene alguien? Oh, muy bien Cállate, perra Cállate, perris Rayos, no, 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 no Mira, a ver, ¿qué tengo esto? Ah, rayos, bueno, a ver, ven No mames Mira aquí, granada Y luego me bongo por acá Muy bien Muy bien, dudes, muy bien Mira, aquí están haciendo spawn Oh, no Oh, super, no manches Que hora que se te acabó el super Muy bien He muerto Con top, bros Con Todo No, no, te acuerdo Hola, dudes Discúlpame que sea tan molesto, güey, pero Disculpa por molestarte con mi amistad Me la voy a tratar de Órale Le hace mucho daño la barricada Oh, muy bien Oh, no, 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 no No, por favor No, por favor No, mira Muy bien, dudes Bueno, no, enemigos Muy mal, enemigos Deben puchar Puchen Bien Ándele, güey Ándele, güey Oh Oh, güey Muy bien Muy bien Mis teammates vienen de este lado, así que Bien Bien Oh, ya vienen todo el amo que tengo Son mamadas, Bungie Oh, muy bien Te la pelas, Trasher Vienen de todos lados Pero este güey tiene heavy Muy bien Ay, no, 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 no Mira Granaduki aquí Muy bien Oh, rayos Mira, es tuyo, papu Excelente Mira una granada, güey Qué pedo, enemigos Alguien viene aquí No Jejeje Bitch Apro Sal Changos Bueno, no capturaron B, es lo bueno ¿Vieron todo el daño que le hace a la barricada? Oh, ese güey Ahí no manches Cuando están suficientemente cerca Maman Tan rápido Uy, güey Ja, ja, ja Muy bien Vamos, mira, mira No No Ahora sí, perra Bien Hay alguien en quien se Muy bien Me gusta mucho atacar con esta madre Ahí se perró Uy, puros ¿Dónde está? Oh Ay Me pegó una granada al güey ese Bueno, lo bueno es que se murió What? No, no, no No, 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 no Te la pelas, bitch Oh, güey Muy bien Espera, aquí voy a poner una barricada aquí Aquí una granada aquí Muy bien, chingados Te la pelas, bitch A ver, ¿qué hacen mis teammates? Oh, muy buena, papus Muy bien A ver aquí Muy bien, mira, yo pensé que no iba a llegar hasta allá Mientras tengamos seguro este bloque de metal morado Todo está bien Ay, güey, en serio Oh, muy bien A ver, ahora sí Oh, muy bien, dudes Mira aquí viene alguien Con todo, dudes Y, dudes Estaba haciendo popó Lo siento, dudes Muy bien Ah, rayos, güey La granada Muy bien, dudes Mira, al silly ideal güey de atrás Wow Bueno, a ver Este güey es el más molesto de todos Bien, cabrón Muy bien Vaya Chingas Hay mucha gente No mames Ay, güey No Te la pelas, bitch Y, dudes Buena, cabrón Ah, ese güey Gracias Muy bien Muy bien No vamos Muy bien Que muera antes de que termine Vámonos a la vercha Ahora sí Oh, ven Ven No te vayas No manches Ay, cabrón Bueno, lo maté Muy bien Oh, vamos Muy bien Ufi Este güey no me preocupa Me preocupa más Este güey que viene aquí Muy bien Vámonos Ah, rayos Vamos, vamos Muy bien Ah, pensé que al menos Según güey Sí ¿En dónde están estos cabrones? Se ven tanta gente aquí Vamos Muy bien Oh, rayos Estuve a punto de ganarle a ese güey Muy bien Llegamos el super zinguis Muy bien Ahora De este lado Muy bien Ah, pensé que esa cosa parada Era un guardián No, creo que hasta ya no le voy a ganar Wow Sí le pude ganar Muy bien Ah, te la pelas Bich No mames Uy, güey Mal Bailador No Toma, bitch Oh, rayos Apenas le iba a dar a aquel cabrón Apenas tenía desenfreno En mi Rifle de fusión Oh, rayos Bueno, maté a alguien Ahí te hay que A ver si no me muero aquí Órale Muy bien Mira, puedo huir No Ven, ven, ven Changos Me va a morir Changos, monos Oh Gracias por el amo Eso Muy bien, papús Madre santa Muy bien Mira, hay una Uy, güey No Muy bien No mames Uy, 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 uy No Pero ustedes lo pueden aprovechar De una mejor manera, ¿no? Y bueno, dudes Gracias por acompañarme En serio Espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye Bye